Música Hace tiempo que te noto que tan triste Mujercita juguetona pispireta A cambiar ya no eres tan coqueta O a las flores perimorosas de plantar ¿Qué te pasa ese engaño que has sufrido Las espinas de la rosa te han herido O el amor que un inquirano te ha fingido Con un vacío imposible de llenar Tus encantos y tus risas tan amables El perfume que ensalaba tu violeta Y tus bucles y tus ojos, mi princesa Anerantes me quedan imitables Mas la vida tiene amigos insolutables Hay caminos del destino intercitales Y hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Yo también vivo triste desde el día Desde que toda de la vida me pasaron Y un surco de recuerdo me dejaron Un dolor imposible de ocultar Yo te amaba y me amabas tientamente Mas las fuerzas del destino se opusieron Y desde entonces las armas tuvieron Un vacío imposible de llenar Tus encantos y tus risas tan amables El perfume que ensalaba tu violeta Y tus bucles y tus ojos, mi princesa Anerantes te quisieran imitar Mas la vida tiene amigos insolutables Hay caminos del destino intercitales Y hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar